Flow, fire, music Baila, baila Baila, baila Baila, baila Cuando ella lo menea y se pone a bailar Me encanta como lo hace su nada más sensual Sencilla por su clase y su traje casual Pero si tú te enredas, a ti te puede ir más Baila, baila Esto es solo para ti Baila, baila Que te quiero para mí Que esta noche yo fui quien la rompí Que te quede claro que yo lo hago por ti Baila, baila Esto es solo para ti Baila, baila Que te quiero para mí Que esta noche yo fui quien la rompí Que te quede claro que esto lo hago por ti Suéltate y dame el sazón Te gusta lo que tengo, estoy en otra dimensión Y si te lo preguntas, ¿por qué más que reggaetón? Es una fusión, se llama un batón Y toda la gente en la pista que se vista caro Le damos duro, duro, sonando como un disparo Ya estoy prendido, que les traigan todo el trago Usted de pariseo con un flow de mago Y como baila la niña bien suelta le gusta danzar A ella nadie la manda en la calle, la reina del mal Y como baila la niña bien suelta le gusta danzar A ella nadie la manda en la calle, la reina del mal Baila, baila Esto es solo para ti Baila, baila Que te quiero para mí Que esta noche yo fui quien la rompí Que te quede claro que yo lo hago por ti Baila, baila Esto es solo para ti Baila, baila Que te quiero para mí Que esta noche yo fui quien la rompí Que te quede claro que esto lo hago por ti Y llegué yo, el que la partió Y te gustó, y se pegó Y llegué yo, el que la partió Y te gustó, y se pegó Y cómo mueve su cuerpo, cuando lo hace muy lento Adicto a su movimiento, que no lo puedo evitar Y cómo mueve su cuerpo, cuando lo hace muy lento Adicto a su movimiento, que no lo puedo evitar Baila, baila, esto es solo para ti Baila, baila, que te quiero para mí Y esta noche yo piqué la rompí Que te quede claro que yo lo hago por ti Baila, baila, esto es solo para ti Baila, baila, que te quiero para mí Que esta noche yo piqué la rompí Que te quede claro que esto lo hago por ti Baila, baila, hey Crick's Dad, baila, la máquina musical Baila, baila, luna, ahora sí Baila, 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 baila Baila, flow, fire me, hear me Shot record beat, dan el beat No estamos jugando Baila, 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 bail